Hay de controles a controles. Lo importante es que el control siempre esté en tus manos. Y eso lo logras obteniendo la mejor información. Bueno, pues comenzamos con Nintendo Manía. Pues vamos a comenzar. Pues comenzamos. Viene de la prehistoria y ha esperado por siglos a ser descubierto. Hoy es tu oportunidad de enfrentarte cara a cara con Godzilla, el personaje clásico que hoy revive con Nintendo. Su nombre es Bond, James Bond. Y su objetivo es recordarte que el Nintendo 64 sigue teniendo el control de tu manía. Y no te andes por las ramas. Mejor pregúntale a Tarzán los trucos que siempre habías querido descubrir. NBA Courtside, Armourings, Perfect Dark y toda una orquesta de imagen, color, sonido y reto están dispuestos para interpretar la pieza maestra de la interactividad semanal. ¡Nintendomanía! ¡Comenzamos! ¡Suscríbete! 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 No has conocido en cómics, televisión y ha sido hasta estrella de cine. Pero esta vez el destino de Godzilla cambia porque en sus manos está la defensa de la humanidad. ¿Tú crees que el tamaño importa o por el contrario os digo que no importa? Bueno, pues eso no es lo que nos importa. Lo que importa es que Grave Entertainment ha sacado un juego para el Game Boy basado en la caricatura Godzilla de Sirius. Si viste la más reciente película de Godzilla, de seguro recuerdas que en las profundidades de Manhattan quedó un huevo del cual nace este joven Godzilla. El cual es descubierto por el doctor Nick Tatopoulos, líder del grupo ecologista H.E.A.T. Así es como este nuevo Godzilla es amigable y hasta cierto punto dócil. Pero como siempre sucede, hay personas interesadas en su potencial bélico y pretenden controlarlo para sus no muy honestos fines. Pero eso no es todo, porque, bueno, quién sabe de dónde han nacido otros monstruos a los que tendrá que enfrentarse nuestro amigo Godzilla. Al igual que algunos militares que no están muy de acuerdo en que semejante bestia han de suerte. Y ya hablando del juego, podrás elegir tres idiomas. El inglés, italiano y... no, no es el español, sino el alemán. Lástima. Y bueno, lo primero que te impresionará es el gran tamaño de Godzilla que abarcará casi una cuarta parte de la pantalla. Y la variedad de ataques con que cuenta van desde coletazos, mordidas, pisotones y bocanadas de fuego, junto con algunos otros que va aprendiendo conforme avances en el juego. Hasta aquí todo suena muy bien, ¿no? Solamente que fuera de eso no podrás hacer gran cosa. Porque Godzilla siempre estará pegado a la izquierda de la pantalla y caminará y caminará automáticamente sin que tú puedas hacer nada para impedirlo. Y si esperabas que escalar edificios o ya por lo menos brincara, pues no, sentimos decirte que no lo podrás hacer. Pero curiosamente eso le da un reto muy especial a este juego. ¡Suscríbete al canal! El juego se divide en seis niveles bastante largos con todo y todo incluido en cada uno de ellos y opción de password para aguantar tus avances. Así es como Godzilla va desde la ciudad a islas con insectos gigantes o hasta las profundidades del océano. Y bueno, pues lo único que podemos decir es, ni modo Godzilla, te quedaste cerca de ser el gran juego que todos esperábamos sobre monstruos gigantes y destrucción masiva. Ya será nuestra oportunidad. Ahora sí, no te la vas a poder acabar con el score tan grande que te va a dar este truco. Y bueno, para que fotografies ese score tan grande que vas a hacer, ocupa tu eye zone de polaroid porque está buenísimo. ¿Y para qué no se te olvide? Sí, 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 porque además esta camarita es tan práctica que la puedes llevar a todas partes y tomarle fotos a ti también. A mí creo que lo que más me gusta es el verde, la verdad, porque está muy padre. Pero también hay roja y azul. ¿Hay azul? ¿Hay todo? ¿No vas a regalar un eye zone, Javier? Tranquilízate, hay que hacerla de emoción. El chiste... Bueno, no, mejor les decimos... Mejor les mandamos... No, no sea sangrón. Bueno, ahora te vamos a contar la historia de un armoring que tenía varios deseos. El primero de ellos era poseer las municiones ilimitadas y es que el pobre siempre se quedaba sin balas en el momento más inoportuno. Para solucionar esto, ve a la pantalla de Options y selecciona el menú de Cheats y ahí escoge Enter Cheat y escribe SORTED. Para activarlo, termina seleccionando la flecha que se encuentra al final y listo. El armoring ahora contará con balas ilimitadas. Pero fíjate que nuestro amigo también quería tener a su disposición todo el arsenal utilizable con que cuente el juego y que para cumplir su deseo introduce la palabra LOADED o sea, L-O-A-D-E-D y con ello tendrá absolutamente toda clase de armas para cumplir sus distintas misiones. Oigan, ¿se imaginan lo que hubiera hecho el galantísimo James Bond con una cámara como esta? Pues además de mejorar su espionaje, se hubiera divertido muchísimo. Bueno, vamos a hacer esto. Los maníacos que tengan la propuesta más original de que hubiera hecho el agente 007 con una IZON de Polaroid y se comunica al 51662367 se va a llevar una cámara como esta. O sea, que hay que pensar porque el chiste es ser el más original. ¿Quién es el único héroe que se puede ver envuelto en aventuras llenas de acción con explosiones, derrumbes y uno que otro golpe pero siempre termina rodeado de unos cueros de chavas y todo esto sin despeinarse en lo absoluto. Por supuesto que podría ser Superman, pero no. En esta ocasión nos estamos refiriendo al agente secreto al servicio de la reina Bond, James Bond. Bueno, y aquí te van unos códigos interesantes. Los tres sirven para activar los distintos minijuegos de cartas sin necesidad de que vayas al casino. Para lograrlo, elige cualquiera de los tres archivos y en lugar de ponerle tu nombre, haz lo que sigue. El primero es para que puedas jugar Blackjack y solamente escribe B, J, A, C, K y listo. Ahora que si prefieres el Baccarat anota B, A, C, C, R y las cartas serán servidas. Bueno, si prefieres algo un poco más elegante entonces deletrea R, E, D, O, G y estarás listo para apostar en un Red Dog. Solamente ten mucho cuidado de no perder hasta la camisa. No olvides que se supone que eres James Bond y siempre tiene que conservar la clase y la elegancia que lo caracterizan. Ah, y por cierto, antes de que se me olvide este título pertenece a la colección Player's Choice por lo que lo podrás conseguir sin problema alguno. ¿Y qué onda? ¿Tú ya te pusiste en contact? Recuerda que tus dibujos, trucos y sugerencias pueden hacerte ganar regalos de colección. Bueno, aquí tengo una carta de Mauricio Sánchez que le gustaría que pasáramos trucos de Zelda 3, Super Mario Bros. 2, etcétera, etcétera. Y mando saludos a todos los que estamos del programa. Muchas gracias. Y también tenemos una de José Escalante. Manda saludos a todos los conductores y quiere pedirnos un truco para el End of Zelda para terminarlo en poco tiempo. Y los primeros siete mails que nos llegan a nuestro correo electrónico se van a llevar un llavero como este. O sea que apúrense en escribirlos. Y yo quiero dar una carta de Eric Castro que dice que es un maníaco y que nos pide trucos de Pikachu y de, bueno, de Pokémon Yellow más bien. Pero es que nos manda un Pikachu entonces por eso le voy a regalar una playera. ¡Qué padre! Y bueno, no te olvides de escribir a Periférico Sur 4121, Colonia Fuertes del Pedregal, código postal 14141 en México, Distrito Federal. Y por aire la dirección es nmania.tvastek.com.mx Bueno, y si marcas al 516-623-67 nosotros te vamos a contestar y eso le llamamos interactividad. Bueno, pues ya hablamos mucho de Perfect Dark pero todavía hacen falta muchas cosas que debes saber para que puedas enfrentar valientemente al enemigo. ¡Chécalas! Un tiempo atrás, antes de los eventos que se llevan a cabo en la versión del Nintendo 64, Joanna Dark hace su aparición en nuestro sistema portátil favorito. Y como ya te habíamos dicho antes, esta serie de juegos serán compatibles vía Transfer Pack. Pero además de utilizar todas las ventajas técnicas del Game Boy Color, este incluirá Rumble Pack, compatibilidad con la del Game Boy Printer, transmisión de datos vía puerto infrarrojo y algunas otras cositas más. Con todo esto que te decimos, ¿a poco no te sientes totalmente envuelto en el misterioso mundo de Perfect Dark? Un juego que de por sí ya está dando mucho de qué hablar. Bueno, si te quieres convertir en un excelente jugador de básquetbol como Michael Jordan o Kobe Bryant, no te despegues porque al lado de la de tu Nintendo todo es posible. Ahora te comenzamos a dar trucos para una sensacional secuela. se trata de NBA Courtside 2 featuring Kobe Bryant, que como recordarás, en la primer versión hay un truco para sacar equipos especiales. Bueno, pues aquí se repite la historia. Y si quieres tres equipos especiales en esta nueva versión, presiona en esta pantalla. C derecha, más A, y listo. Recuerda que lo tienes que hacer simultáneamente y ahora chécate a la izquierda y verás tres equipos nuevos que tú ya conoces. El equipo de Nintendo, el equipo de la N y el de Left Fields, que son los desarrolladores del juego. Bueno, y chécate cómo están las caras reales de la gente de Nintendo of America y Left Fields. Disfruta de tus nuevas adquisiciones. ¿Qué pasó para Starzahn saltando de un lado? Seguramente la prende de su Game Boy. Ay, Javier, no es lo único que he aprendido. A ver. ¡Yupi! Una de las películas más emocionantes y espectaculares del año pasado sin duda fue Starzahn. Y como siempre ocurre, también ha llegado al mundo de los videojuegos, pero esta vez en dos versiones, una para el Game Boy Color y otra para el Nintendo 64. Lo único que te podemos decir es que el juego está sensacional, tanto gráficamente como en sonido, explotando al máximo las cualidades del Nintendo 64. El juego es de tipo plataformas en ambiente de tercera dimensión y sigue fielmente la trama de la cinta a lo largo de 13 niveles en los cuales no solo serás Starzahn, sino también te tocará ser Terk o Jane para que juntos se enfrenten a Leopardo Sabor y a Clayton con su bola de secuazos. Pero si quieres saber más de las aventuras de Starzahn, no nos dejes de ver porque en los próximos programas te daremos toda la información que necesitas sobre este juego.